¿Te acuerdas que Pato Borghetti tuvo coronavirus? Que fue el primero de Venga la Alegría. Resulta que ahora media Venga la Alegría está con coronavirus. El Capi Pérez dio positivo hace como una semana. Después, Brandon Peniche dijo que no había dado positivo y a los dos días dio positivo. Ahora también Flor Rubio también tiene coronavirus. El único que se está salvando es Horacio Villalobos. Es Horacito, Horacito, porque ni el coronavirus lo soporta. El coronavirus lo había dicho, no, mando, yo no voy. No, para aguantar eso todos los días, no. Para aguantar eso todos los días, sacse a la goma. ¿Cómo ves a tu amigo? Después el coronavirus dijo, no quiero. Dijo, a Flor Rubio sí, a Capi sí, a Brandon Peniche sí, a Horacito sí. No, 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 no. No, 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 mano, la verdad no. Aparte imagínate estar dentro de Horacito, no estoy hablando en Albur. Y como coronavirus, verse al espejo, vas a ver a Horacito todos los días encuerado. No, 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 porque pues tiene que infectar cada célula. Entonces, no, no, no. Y el otro que le hace competencia y que tampoco va a tener coronavirus es Eddie Small. Ay, Eddie Small. Eddie Small, pero él porque es de otra galaxia, él no es humano, él es alienígena. Él es una mamá, gente es religiosa y nadie se ha dado cuenta. Un día le va a estar teniendo relaciones y le va a comer la cabeza. Ajá. ¿Dónde has visto que todo el tiempo está? O sea. Eddie Small nos podría invitar a su programa. No, qué miedo, güey. Sería divertido. No, verdad. Qué miedo. Así de que le diga. A mí, a mí sí me. ¿A vos sí qué? Ay, pero qué mal te vistes. Ah, pero, pero si tú, güey. Pero si a tú, güey. El burro hablando de orejas. El burro hablando de Esteban. ¡Cuáles son las semanas! ¡Mustanny! 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 ¡Mustanny!